¿Quién cree en temporada la que está viviendo el nacido en Bani, República Dominicana, el 17 de septiembre de 1992, quien disputa su novena temporada en la Grandes Ligas? Y no es otro que el dominicano Mr. Lapara, José Ramírez, quien este fin de semana tuvo una serie con su equipo, los Indios de Cleveland, ante los Yankees Nueva York en el Yankee Stadium, y vaya que tuvo un fin de semana extraordinario. El día sábado, en el octavo inning, ante el lanzador Andrew Heaney, un encuentro que terminaron ganando los Indios de Cleveland 11 carreras por 3, para la calle, con su honrón número 34 de la temporada. Pero esto nos quedaba ahí, el día domingo, frente a Gary Cole, en el quinto inning, un encuentro que terminaron nuevamente dando una paliza a los Indios 11 carreras por 1, frente a los Yankees Nueva York, nuevamente para la calle, por segundo día consecutivo, y el honrón número 35 de la temporada, esto en el quinto inning, nuevamente el dominicano se fue de cuadrangular, siendo pieza importante en la victoria del día sábado y el día domingo de los Indios de Cleveland, en una serie que terminaron ganando frente a los Yankees en el Yankee Stadium. Esta temporada, pues vamos a hablar de los números que tiene José Ramírez, quien lleva 265 de averaje, 35 para la calle, con 94 carreras impulsadas y 103 anotadas, una temporada extraordinaria, más allá de que, bueno, en la 2018, sin duda, creo que la mejor temporada José Ramírez en Grandes Ligas, cuando terminó con averaje, 270 con 39 cuadrangulares, 105 carreras impulsadas y 110 anotadas. Así que, bueno, está solamente a cuatro de su tope personal en Grandes Ligas para el dominicano José Ramírez. Además, el día domingo de 4-4, con tres carreras impulsadas y cuatro anotadas, así que, bueno, un fin de semana redondo para José Ramírez. Te voy a dejar a continuación, con un cuadrangular número 34 conectado el día sábado, y con su cuadrangular número 35 conectado el día de ayer, domingo. Para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva, suscríbete a nuestro canal y regálanos un like.